¡Suscríbete al canal! 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 de power up no salen siempre en los mismos sitios ya salen los mismos sitios pero no son los mismos o sea lo que voy a hacer aquí es como vais a ver aguantar porque sé que en vez de subir en la primera opción que me va a dar el juego si aguanto voy a conseguir otra bomba otro ítem de bomba para ya llevar la máxima potencia porque fijaros ahora mismo cuando cada vez que lanzó cuando nos cargamos esto cada vez que lanzó la bomba veis pues ahora va a ser mucho más potente cuando coja estos me van a dar el tercer icono de bomba y ahora nos va a salir otro icono nuevo otro power es que es la pez que esto es un escudo en cuanto a las pez puede haber tres pero voy a explicar la primera pesta azul que hemos cogido que nos dan las naves azules nos dan un escudo que nos aguanta un toque o dos dependiendo de la gravedad del impacto que nos den ahora mismo vais a ver cómo me va a rozar una explosión fijaros aquí veis ese ese torpedo ha explosionado y la onda expansiva me ha quitado un toque de vida si te da una bola un poco más grande otro tipo de nave pues te quita el escudo de golpe como estaba comentando he cogido la p azul que nos da la nave azul es que no es un escudo pero más adelante vamos a coger otro tipo de p que es la roja que nos dan las naves rojas y eso es lo que hace es que destruye a todos los enemigos y por último tenemos una tercera p que es la p verde que la mejor que lo que hace es que aparte que destruya a todas las naves por cada nave que nos carguemos nos darán mil puntos de bonificación o sea que esas serán las tres p y con esto ya tenemos explicado lo que es todos los power de juego ahora tenemos una s de velocidad que vamos a aguantar abajo para llegar a un segundo jefe veis esto nos van a dar otra s ya llevamos tres bombas en muy poco tiempo vamos a coger el segundo módulo al muy poco tiempo ya me he potenciado con los dos módulos extras que tenemos que nos acompañan tres ítems de bomba y dos de velocidad o sea que vamos muy bien y ahora cuando lleguemos a este jefe que es muy sencillo te aquí también hay que esquivar esto que nos lanza cuidado que nos van a bajar aquí me han tocado lo veis y me han dejado sin escudo y ahora vamos a coger la s ya tenemos la velocidad máxima a la ya la nave se controla mucho mejor y los tres ítems de bomba son nos quedaban los láseres y fijaros que ya llevamos muy poco tiempo y estamos casi a tope en cuanto a las vidas extras pues empezamos con tres vidas y a los 20.000 nos han dado una vida extra luego a los a los 80.000 veis a mí me ha sonado otra los 88.000 nos ha sonado otra vida extra ya llevamos 4 con la que jugamos 5 luego ya nos van a dar una vida cada 60.000 aunque aquí las vidas como explicaré no son importantes porque este es el típico juego que como te maten ya no recuperas es la única pega que le voy a poner el juego en todo el tiempo que es que si te matan como tardan tanto salir los los ítems no va a haber tiempo de reacción y va a ser partida la basura pero bueno con lo que lo que tenemos que hacer es pasarnos el juego con un no miss el juego te lo pasa con un no miss o no te lo terminas entonces lo que hay que hacer es como estaba comentando aquí como sabía que por leyendo por este camino con aquí me iban a ofrecer otra vez el escudo pues nada ya tenemos otra vez la seguridad a nos vamos a meter por aquí abajo porque nos interesa y vamos a salir en una mega ciudad subterránea más que subterráneo subacuática y lo que vamos a hacer es recuperar aquí bastantes puntos aunque ya os comento que los puntos realmente en este juego no son muy importantes ni las vidas porque sólo vamos a necesitar una vida para terminarnos los y nada vamos aquí poquito a poquito hay que reservar este escudo es muy importante que no nos lo quiten porque como os comento nos da seguridad aunque sí que es cierto que siguiendo el camino que voy a mostrar que para mí es el camino que yo he encontrado más sencillo para terminarse el juego no el que no con el que se puede conseguir más puntos porque para conseguir más puntos habría que ir mucho más tiempo por la zona subacuática o subterránea nosotros vamos a ir sobre todo por la zona aérea que es mucho mucho más sencilla y con eso lo que vamos a hacer es simplificar el juego ahora en cuanto podamos lo vamos a sumamos a terminar con esta nave paciencia por estas naves y estas ciudades son muy largas hay un par de ellas en el juego pero viene muy bien porque no son muy difíciles poquito a poquito vamos aquí ya tenemos otra vida 240 mil ha pitado la vida y nada ya llegamos aquí y ahora aquí en un torbellino nos va a meter para arriba titi titi la música brutal como estoy viendo es una música muy variada y muy chula vamos vamos aquí en la parte está lo que vamos a conseguir sobre todo yo aguanto toda la pantalla casi porque aquí lo que sé es que van a salir los láseres que lo que van a hacer es mejorarme muchísimo y facilitarme mucho el juego porque vamos a conseguir una potencia de disparo brutal ahora mismo van a bajar las naves unas navecillas que van a aparecer que no lo que nos van a dar va a ser la primera el ésta nos van a dar la primera l la primer el primer láser del juego muy importante porque veis ya ha cambiado ya hemos mejorado cuidado con no meternos hacia la zona de abajo porque a partir de este punto las zonas subterráneas son muy muy jodidas sobre todo es porque no tienen la amplitud como estoy viendo ahora mismo de este su tener horizontal en cuanto te metes por abajo se hace la cosa muy estrecha sea en la pantalla se estrecha mucho sale mucho más enemigos que atacan sobre todo oleadas de enemigos que se juntan con un montón de enemigos pequeños que atacan por las partes de arriba por la por los extremos y al contado te tocan es muy sencillo sobre todo este juego la primera vez que lo probé digo ostia me mataban en el sobre todo en la zona subterránea y dije aquí que buscar una estrategia y la mejor estrategia va a ser pues eso y casi siempre por la parte de arriba que se va a simplificar mucho juego y nada ahora cuando consigamos la siguiente siguiente por verdad no la siguiente l lo que nos va a dar es una bola que va a dar vueltas alrededor de nosotros y eso lo que hace es disparar hacia los lados ahora mismo lo vamos a coger no vamos a tardar mucho que nos salga y eso también nos va a mejorar un montón el disparo y ya por último cuando cojamos ahora la vamos a coger fijaros ahora en cuanto la cojamos vais a ver lo que os comentaba nos va a aparecer esta bola lo veis que parece que no pero mira mira cómo destruye enemigos hacia dos lados y la última l como os comentaba lo que nos da es poder disparar hacia atrás que es muy interesante sobre todo en las partes subterráneas aquí se nota menos pero la parte subterránea se nota mogollón y ayuda mucho en el juego pues el juego creo que tiene si no me equivoco seis jefes yo voy a enseñar cuatro voy a esquivar dos en esta partida no son muy difíciles la verdad porque los jefes que no voy a enseñar caen bastante rápido pero bueno si se evita por mucho mejor menos riesgo de que de que nos maten aquí lo que vamos a hacer sobre todo veis aquí es esta pantalla es una pantalla muy chula y hay que llevar mucho cuidado con ella lo que vamos a hacer es como os comento cuanto podamos nos vamos a ir para arriba porque sobre todas estas torres que quedan destruidas y nos tocan y vamos a conseguir tercer láser nos matarían hay que llevar mucho cuidado por eso digo porque si fue por abajo llevar cuidado y nada ya vamos a tope vamos a entrar a otra super ciudad está grande fijaros sobre todo como mola la vista aérea ahora van a salir unas pirámides porque ya os comento que aparte de que la música no nos hace nada repetitivo ahí está muy currada veis las pirámides como os digo se ve una vista brutal en lo que son los gráficos mejoró mucho este juego como sabéis pertenece a los cuatro grandes que tiene la compañía nichubasu que sería en el moncresta del año 1980 un juego de vuelta muy chulo que te vas acoplando la nave y que triunfó mucho tuvo mucho éxito luego apareció el terra cresta que es un juego más es más un suten up vertical muy chulo que se puede estar jugando muchas horas que es el siguiente que voy a intentar meter de caña este es muy parecido terra cresta al dangarufo robo que lo tengo en el canal estoy seguro de que no va a costar mucho verlo como comentaba esta pez verde son las que dan puntos y luego por último ya el el dangarufo robo del 86 el terra que está del 85 y por último salió este terra fort que esto ya es otra cosa aquí estamos viendo que curraron mucho más se curraron mucho más los gráficos el juego va muy fluido hay mucha variedad de enemigos ya te digo que es un juego dos por uno porque puedes ir por abajo por arriba una cosa que innovó mucho para mí me parece que acertaron ahí y luego la música brutal los gráficos brutales es un juego muy completo y como os comento la única pega que le pondría es que es una lástima que cuando te maten se termine el juego yo sólo hubiera quitado y hubiera dejado pues nada ya conseguir los power up pues ya los tienes pero bueno por lo menos que te facilitan el que salían rápido pero es que ahora mismo si nos matarán es que te quedas con una potencia tan mínima de disparo que es que no puedes remontar es imposible habernos bajado por aquí lo que hemos hecho es como comentaba esquivar los jefes porque los jefes salen en unos puntos determinados como si tuviéramos dos juegos en uno el de arriba y el de abajo y cada cada punto sale jefe si te bajas antes lo esquivas si aguantas te sale entonces pues puedes puedes ir moviéndote de arriba abajo con lo que el juego se hace muy re jugable si ahora mismo podrías jugar dos partidas más y serían totalmente distintas os voy a enseñar otros caminos pero para mí este es muy 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 sencillo yo espero que al compañero jesús aquí que me ha pedido el juego pues la verdad que no he visto no lo he visto nunca jugar sé que sea un máquina este juego se lo termina con una vida por supuesto y él tendrá una estrategia distinta me imagino sólo espero que este que cuando vea la partida por le guste igual a lo mejor pues encuentra algún camino que también lo puede ir probando aunque seguro que también es posible que tenga otro camino mucho mejor que el mío por supuesto pero bueno aquí la idea era era pasarse el juego y yo la verdad que éste no lo conocía y no me ha costado mucho es tampoco es un juego diríamos dificultad media que se puede poner complicada si te matan está claro pero si dosifica bien el escudo saldónde te va a salir y tal pues el juego se hace muy 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 chulo y nada vamos a seguir vamos por la parte de arriba veis como ya tenemos seis vidas y con la que estamos jugando siete ahora veis estoy tirando de ir por la parte de arriba porque esto se hace muy muy sencillo te vamos tan chetados aquí con con un fuego de disparo impresionante todo apretado veis ya disparamos hacia el lado hacia detrás hacia adelante abarcamos casi toda la pantalla y hay que llevar cuidado sobre todo con lo que nos sacan por detrás que al fin y al cabo acabas aprendiéndote a mí me dio tiempo aprendérmelo porque ya os comento que terminé de pasarme el juego y en un par de noches lo tenía una noche lo probé y luego la segunda el tercer intento cayó pero puede haber sido 20 intentos o sea que esto nunca se sabe a veces que te sale y otras veces porque te sencone y te cuesta un poquito más pero ya os comento que es un juego muy muy recomendable tiene una duración muy buena en menos de 20 minutos has terminado el juego y se pasa muy bien a la nada aquí ya hemos llegado al final de esta pantalla y nos van a obligar a meternos hacia abajo aparte el juego lo bueno que tiene es que te obliga a bajar y en cuanto puedes porque lo que vamos a hacer nosotros no vamos a escapar veis qué pedazo de fondo hay unos fondos muy muy currados sobre todo fijaros los fondos los que son los fondos subterráneos están muy muy currados en la zona esta recordaros que en estas zonas no te matan las paredes sí que te pueden llegar a matar algunas cosas de las que quedan rotas eso sí hay que llevar mucho cuidado aquí en cuanto he podido escapado porque sé que la parte de abajo esta parte subterránea también es muy muy jodida y nada vamos a tope la música como como comento es muy buena y vamos vamos que nos vamos y nada también luego salió más adelante aparte de estos cuatro magníficos juegos que tiene salió otro juego para el pc engine en el 92 que es el terracresta 2 ese juego y pues nada habrá que probarlo también a ver pero en un principio como ya tengo el tangarufo robo y este pues como comentaba el siguiente que quiero subir es el terracresta que la verdad que le veo bastante parecido al tangarufo robo y he visto alguna partida por internet de 10 horas o sea que será un juego de estos que me imagino que habrá que darle caña a ver qué podemos hacer y nada vamos a seguir habéis ahora mismo la cantidad de detalle que tiene el juego de los cuatro pues eso aquí ya pues echaron el resto para mí michu achu es una compañía que no parece que tenga muchos juegos pero sí que tiene juegos que pegaron mucho y la gente sí que llegó a conocerlo y a jugarlos no sólo mejor una cosa del otro mundo que dices pero para mí se dejan jugar y una vez que recoges el aire son muy jugables y bastante aconsejables aquí vamos a juntar dos peces estas pez no dan puntos pero sí que destruyan todos los enemigos en la fase final veréis como la estrategia que voy a utilizar va a ser aguantado todo lo que pueda las pez para ir limpiando y barriendo aquí me ha tocado veis me ha tocado otra explosión y me ha quitado un toque pero como sé cuando lleguemos a este jefe que es muy chulo este es el mazinguer me va a salir una navecillas que me van a reponer el escudo pues nada sal lo tenía todo controlado truco para aguantar este tío pegarse bastante cuando lancemos la bomba tenemos ahí unos segundos para poder cruzarnos veis lanzó la bomba me cruza aquí he cogido otra vez el escudo lo vuelto a recuperar y ya tengo otra vez dos toques y como comentaba este es inmortal no se puede destruir lo he probado varias veces y nada no hay forma se ve que se va por tiempo y hay que aguantarle seguramente lo pusieron aquí para joder y dejarte porque vamos a llegar a la fase final del juego y es bastante jodida se ve que lo pusieron aquí para joder y quitarte el escudo y dejarte ya jodido y nada vamos a aguantarle o como comentaba cuando veáis que la bomba explota pues nada os cruzáis y mucho cuidado otra cosa que quería comentar estoy jugando a la versión japonesa este juego tiene cinco versiones me parece y no estoy jugando la versión ron la versión padre porque la versión padre lo que tiene que es una hija de puta es que no te da de escudo entonces el juego te lo tienes que terminar sin que te toquen o sea habría que hacer los juegos aparte del no mis en no damas y eso pues haría que había que darle muchísimo más intentos y lo veo muy poco jugable la verdad porque aquí tienes con el escudo por si le tocan algún toquecillo pues puede aún recuperar pero si ya sólo te tocan una vez y te matan que no te dan el escudo me parece una putada y no merece la pena no os recomiendo que jueguéis sobre todo a la versión padre la versión us creo que también te dan el escudo y las dos japonesas que estás una de ellas por si que te dan el escudo entonces como también el compañero jesús cuando subió el vídeo del principio como he visto jugaba con el escudo pues yo me limité a buscar una versión porque ya me volví loco al principio cuando no salía el escudo decía pica aquí para ver por qué no me sale el escudo y ya me di cuenta que eso en la versión clara versión padre se ve que era la que estaba aquí en aquí por estos lares y la ponían para recordar y jodernos y nada como veis ya estoy en la zona final hay sobre todo tenéis que intentar aguantar el escudo porque el monstruo final es brutal y es súper complicado y aquí lo estamos haciendo muy bien vamos aquí sobre todo lo que hago intentarme cargarme a los pequeños estos que disparan y dar cuidado con los saltamontes estos que salen los láseres también intentar meterles rápido para de para quitarlo de encima y sobre todo pegaros en la parte de abajo y arriba para ir limpiando la pantalla aquí es muy importante aguantar el escudo aunque nos va a salir un ítem para recuperar el escudo aunque lo perdiéramos fijaros sobre todo en las en las caras que aparecen de fondo es que son increíbles lo veis aquí nos van a dar la p para recuperar la azul recuperamos pero fijaros ahora mismo me cago en la mar me cago en la puta manjo y el escudo justo a llegar al jefe final y ahora estoy a toque de muerte y fijaros como escupe el pájaro o sea tenéis estrategia centraros en el centro y sobre todo esquivar los dos estapes no van a dar puntos como estaba comentando estamos aquí mucho a la mac esa es lo que la nave a veces parpadea no sé ni dónde está porque la verdad es que aquí tuve mucha mucha suerte aquí podría haber palmao seguro porque aquí ya no saben ni cómo esquivas tienes que aguantar bastante entre naves disparos lo tenemos casi lo tenemos ahí vamos vamos aguanta aguanta y a tomar por culo y nada nos dan 100.000 puntos hemos terminado el juego en juego con nueve vidas y la que estamos jugando con 10 vidas y nada pasó te de juego muy recomendable la verdad de aquí que darle la gracia al compañero jesús y a su hermano miguelado son dos clara estoy encantado y muy agradecido por haberme enseñado este juego y nada espero que os haya gustado la partida va dedicado a vosotros y ahora aquí sólo queda meter el nombre la puntuación es bastante malilla y se podía ver en este juego puedes conseguir cerca de 800 800 casi 900 mil puntos pero para eso hay que sacar dos veces al jefe final y hay que hacer un par de trajetas para para conseguir puntos y nada contando con que yo soy bastante malo para los juegos estos de naves pero nada he hecho un esfuerzo y aquí tenéis la partida y ahora pues eso al que no lo conozca porque en internet no hay partida apenas creo que hay una de mame player y otra más por ahí pero nada espero que de aquí para adelante haya más partida aquí los compañeros fran guille os animéis porque si me lo he pasado yo vosotros con la gorra lo pasáis y nada todos los demás probarlo porque ya os comento que es un juegazo lo tiene todo yo de puntuación le daría un 8 por ahí sí un 8 vamos a poner un 8 porque lo tiene todo y nada solo me queda despedirme todos vosotros y desearos lo mejor y nos vemos pronto chicos venga del ¡Suscríbete!